¡Volúmenes! ¡Hola Ray! ¡Hola Xavi! ¡Homé! Venga, vamos allá Sí, sí Bueno, vamos entonces con la sesión de rueda acrobática Acrobatic Will Will no ha venido, ¿no? ¡Uy! La clave, mi gente ¡La clave, mi gente! Sí, luego... La clave llama la salsa Ahora no hace falta la salsa rana, ¿eh? Ahora con tu pareja ¡Salsero se llama! ¡Yo vengo! ¡Salsero se llama! ¡Jorge con la de la izquierda! ¡Gracias! ¡Salsero se llama! ¡Yo vengo! ¡Ok! ¡Salsero se llama! ¡Atrás! Y uno, dos y tres Cinco, seis, siete Uno, dos y tres ¡Fantástico! ¡Atención! ¡Directamente! ¡Acordeón! Y uno Cinco Uno Cinco ¡Fantástico! Vamos a ir por partes Como decía Jack el Destripador Por partes ¡Suéltala! Uno Cinco ¡Solo chicos! ¡Only gays! Digo gays ¡Preparados! ¡A la derecha! ¡Ahí! ¡Ya está! ¡Quietos! ¡Impresionante! ¡Todos los chicos! ¡Chicas! ¡Atención, chicas! ¡Hacia la izquierda! ¡Ahora! ¡Quietos! ¡Muy bien! ¡Muy bien todos los chicos por apartarse! ¡Y ahora sí! ¡Lo hacemos seguido! ¡Pasan chicos y pasan chicas! ¡Ahora! ¡Uno, dos y chicas! ¡Cinco, seis, chicos! ¡Uno, dos y chicas! ¡Cinco, seis, chicos! ¡Uno, dos y chicas! ¡Pide que no! ¡Para allá! ¡Pausa! ¡Quietos! ¡No os mováis! ¡Vamos a ver quién ha fallado! No os habéis entrado una mierda pero bueno, hay que tirar esto para adelante ¡Seguimos, seguimos! ¡Pausa! ¡Pausa! ¿Quién es? Silvio Sisto con Pepe Basar ¡Camina! ¡Pausa! ¿Quién es? Tenis la clave Y por u y polla Y por cheche ¡Pausa! ¿Quién es? Francisco Rojo Y el Chapulín ¡Pausa! ¿Quién es? Iván el Samurái ¡Saca el sable! ¡Pausa! ¿Quién es? Pupo DJ Tito Valdés ¡Pausa! ¡Pausa! ¿Quién es? Compa y Willow El Chino Changuito DJ ¿Quién es? Oye, Oscar y Miguel Melchionda ¿Quién es? El Domingo Aguarachar Del Chi ¿Quién es? Lili Morris Pancho Monti ¿Quién es? Pino Valerio El Flaco ¿Quién es? Perro Pedrito Pedroso Camila, papá ¿Quién es? ¿Quién es? Vaya, mi gente de Cuba Mi gente de Italia ¿Quién es? Qué rico, qué rico Sube ¿Quién es? Ven tu camino Pusame tu sol ¿Quién es? 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 Gracias por ver el video.